Bueno, empezamos ya a hablar de planes de fertilización, ¿vale? Entonces, ahí hay un plan, un plan basado en las extracciones del cultivo, ¿vale? Planes de fertilización clásicos en los cuales pues se ha medido, también voy a ir pues determinando los nutrientes que había en los distintos tejidos de la planta, cuánto se extrae y se ha extrapolado a mil kilos de cosecha, de pepita, ¿vale? Entonces, aquí hay un plan clásico y yo lo he puesto porque esto se usa y se debe usar. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que se debe usar como un punto de referencia inicial. O sea, yo necesito tener algo, una base de la cual yo partir, ¿no? Empezar a fertilizar. Entonces, esto podría ser una base, estos números que he puesto ahí, ¿vale? No me preocupa que sean muy acertados o no, porque yo lo que os propongo es que, que ahora lo vamos a ver, es que vayamos pues auditando esto. O sea, si yo estoy aplicándole la cantidad de potasio que me dice el plan y veo que en hoja hay valores más bajos de los que debería, pues te aclaro que mi plan de fertilización no es el idóneo. Porque es que un plan de fertilización es algo muy genérico. Un plan de fertilización basado en extracciones es algo muy genérico. O sea, también influye el tipo de suelo en el que estemos. También influye el clima exacto en el que esté. Influye incluso hasta la orientación del cultivo. La orientación quiero decir, normalmente se hacen todas norte-sur, no solo como lo hayamos puesto en nuestra finca, sino hay muchas fincas, la mayoría que son laderas. Y hay laderas que están mirando al oeste, hay laderas que están mirando al este. Es que las plantas se comportan de forma distinta, ¿vale? Entonces, hay que tener un punto inicial, una referencia, un punto de partida y a partir de ahí, oye, testar si en mi plantación concreta es acertado o no es acertado, ¿vale? Entonces, esto puede ser perfectamente el punto de partida del que debamos atender, ¿vale? Entonces, ahí está en el recuadro de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de los meses de marzo, abril, mayo y algo de junio, ¿vale? Y aquí está, bueno, pues las unidades que se deberían aplicar. Pero ya hemos dicho antes que debemos tener en cuenta que no solo hablamos de unidades, hablamos también de concentraciones en todos aquellos elementos que se absorben por difusión, ¿vale? O sea, en el potasio no me vale hablar de unidades. O sea, a mí no me vale esas cinco unidades que dicen abril repartirla entre todos los ríos que den abril y que no haya concentración alguna. Porque ya hemos visto que en las relaciones de antagonismo, pues ese potasio se verá seguramente antagonizado con el magnesio que estará más concentrado en el suelo o con el calcio, ¿vale? Tenemos que saber en mi suelo qué concentración habrá en mi solución del suelo, ahora lo vemos, de calcio o de magnesio para saber cuánto tengo que concentrar el potasio. Porque, a ver, veo muchos casos de plantas o plantaciones que no suben los niveles de potasio, por poner un ejemplo, ¿vale? Con el potasio. Y es porque realmente siempre está la mitad de concentrado que el magnesio en la solución del suelo. Entonces, sí es imposible que la planta pueda absorber con fuerza, con energía, ese potasio. Y sí, los kilogramos a aportar al año son los que deben, pero realmente la concentración que se ha aplicado no. Entonces, la planta no lo puede absorber. ¿Vale? Pues ahí tenéis un plan del que podemos partir, ¿vale? En el cual hay de nitrógeno en marzo 12 unidades, en abril 15 y en mayo otras 12, ¿vale? Después, en abril ya partimos con el fósforo. No empezamos con fósforo en marzo porque antes de que ocurra este pis radicular, aplicar fósforo es un poco absurdo, ¿vale? Sobre todo en suelos calizos, la mayoría, en las cuales precipitaría este fósforo y lo perderíamos. Debemos empezar a aplicarlo solo cuando hay crecimiento radicular. Yo lo he puesto solo abril-mayo y después septiembre-octubre, ¿vale? Esto es, como estamos hablando, es algo orientativo. Esto es si mi planta funciona bien. O sea, si mi planta me arroja un análisis foliar de valores de fósforo correctos. Pero si no es así, pues también tendré que aplicar en junio y en julio, aunque sepa que hay mucha menos cantidad de raíces nuevas y la eficacia o la rentabilidad de la aplicación va a ser menor. Pero si mis valores son bajos, ¿cómo voy a dejar de aplicar fósforo en junio y en julio? ¿Vale? Por eso os digo que no me da ningún temor de poner aquí un número, el que sea, porque después lo voy a comprobar si me estoy equivocando o no, ¿vale? Porque realmente es algo que yo creo que tiene que ser así, pero la que manda aquí es la planta, ¿vale? Es nuestra plantación, es nuestro suelo, es el que manda en si esas unidades son necesarias y si las he concentrado o no, ¿vale?